El escritor Andrea Camilleri reposa ya en un apacible rincón del cementerio no católico de Roma. Cientos de personas acudieron para despedirse del maestro, fallecido el miércoles a los 93 años, y cubrieron con flores y cartas su austera tumba. La propia familia, siguiendo los deseos del novelista, ha decidido que no se celebraran funerales públicos ni capilla ardiente y que fuera sepultado tras una ceremonia estrictamente privada celebrada por la mañana del jueves en la capilla de este Camposanto. Ya durante la tarde se permitió el paso del público que le encumbró, que siguió los avatares de su comisario Montalbano y que honró en silencio la memoria del escritor. Su tumba se encuentra en el corazón del cementerio no católico, enclavado a los pies de las murallas romanas y la pirámide Cestia, y donde se enterró durante siglos a quienes no comulgaban con el catolicismo imperante en la ciudad, mayormente extranjeros. Pasaron por el lugar representantes de las instituciones, como el ministro de Cultura Alberto Bonizzoli o la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi. Italia despide así a una de las figuras más destacadas de sus letras, creador de todo un estilo a través de su centenar de libros traducidos a 120 idiomas, sobre todo los de la saga del astuto comisario Montalbano, un éxito editorial y después televisivo.